Hace 18 años tuve la oportunidad de visitar un hermoso país, Perú. Este año, a través de la agencia de viajes Perú Destino Seguro, tuve la oportunidad de vivir maravillosos momentos en esta hermosa nación Perú. Tanto su capital, Lima, como la mágica ciudad de Cusco, y todas sus enigmáticas bellezas me dieron a conocer la importancia de lo que la cultura inca ha sido para todos nosotros a través de la historia. La agencia Perú Destino Seguro se destacó por el trato personalizado, la excelente atención, el dinamismo, la capacidad de sus profesionales y sobre todo los excelentes precios. Dando facilidades, dando una atención muy de calidad y que realmente me sorprendió. Recomiendo tremendamente desde aquí, desde Ciudad de Panamá, en la cinta costera, la agencia Perú Destino Seguro. ¿Por qué? Porque es una agencia de seguridad que se destaca por todas las atenciones y la excelente calidad de sus colaboradores y de sus servicios. Desde Panamá les saluda con mucho orgullo Javier Muñoz. Muy recomendado Perú Destino Seguro. Saludos y bendiciones. Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Que pasen buen día.